Es el perro de estos Que parece un percibeo Bueno, nos gustan por cierto porque estamos bloqueados La gente no ve la transmisión en vivo Pues toca hacer video Está precioso Están pirando aquí un anillo Para todo esto Para hacer Vamos a ir a la esquina Vamos a ir a la esquina ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AMILIADO! ¡Gracias! ¡No te quiero ir a la esquina! ¡Gracias! ¡Gracias! un buen día malanga alguna estafa seguro que le hizo eso bueno la radio lo que habrá pasado que le pusieron cabo malanga se lo merece es más preciso ahora se encuentra a Clóbulo, mira que verano, que verano, que verano más rico ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Suscríbete! este es el museo de arte mira que preciosidad estas son mangolias no son charibulas oi 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 y y y y y y y y y Eso es precioso.